¡Suscríbete al canal! Simplemente yo creo que voy a hacer, porque vean cuántos comentarios hay ¡413 comentarios! Entonces lo que voy a hacer es que Si no, al número 400 le va a tocar como que de aquí en 3 meses Si bien le va Lo que voy a hacer es que voy a estar escogiendo nada más preguntas random O sea, voy a agarrarlo y así como que Ahí está la que lea, esa es la que voy a decir Y así todos tienen oportunidad de que contesten sus preguntas Así que Si tú me dejaste una pregunta en el video que dejé Que si tenías preguntas En donde, bueno, donde la Meli les preguntó Si tenía la tía Lauri Les preguntó Entonces si tú dejas una pregunta ahí, puede ser que la voy a contestar ahorita Si no te la contesto, no se preocupen Lo que voy a hacer es que voy a ir subrayando las que conteste Y en el siguiente video voy a contestar otras Igual, voy a subrayar Las que estén subrayadas quiere decir que ya las contesté Es la manera más fácil de hacerlo Para así poco a poco ir contestando las preguntas de todos Así que si no contesto en esta ocasión tu pregunta En otro video será Y bueno, empecemos Y con esto pues espero que conozcan un poco más de mí Así que pues Vamos a empezar Y como les digo nada más voy a ir agarrando Ok Pregunta Andrea Castillo ¿Dónde compras los juguetes? Te amo Laura Yo también te amo Y bueno, los juguetes los compro en lo que es la tienda de segunda Voy a subrayar Este, los compro por la mayoría en la tienda de segunda Yo creo que es a los que te refieres Algunos los compro obviamente en Walmart Los compro en Divis Los compro en diferentes tiendas Pero si muchos de los juguetes Por ejemplo los de los bolsitas Los compro a veces en los tianguis Los compro en diferentes tianguis No nada más uno Porque en mi área hay varios Que no están tan lejos Hay unos que están como a 15 minutos, 20 minutos Media hora Entonces voy a los diferentes En diferentes días se ponen en diferentes partes Estoy rodeada de varias ciudades Porque mi ciudad es muy pequeña Entonces hay ciudades pequeñas a sus alrededores Entonces cada ciudad tiene su tianguis Su pulga Como le decimos acá Por eso es que voy a diferentes Porque ya se quedan como las ciudades grandes Como por ejemplo Dallas, California Tienen como que nada más Como que el suami Tienen como que uno Y pues tardas muchísimo en llegar Porque es una ciudad muy grande Acá Y si quieres ir a San Diego Es como que dos horas para ir a San Diego Acá no Acá es como que Cinco minutos es eso en otra ciudad Sinceramente Está bien chiquito aquí donde vivo Entonces Por ese motivo voy a diferentes Tianguis Voy a diferentes Tiendas de segunda Que es lo mismo Cada ciudad tiene la suya Entonces por eso voy a diferentes No siempre voy a las mismas So Lo que es tienda de segunda Tianguis He comprado por internet He comprado por Instagram He comprado Por eBay Por Etsy Entonces si Hay como que diferentes Lugares donde las compro Pero yo creo que te refieres A las bolsitas Ese tipo Esas pues en tiendas de segunda Y por la mayoría Pero también en lesbianas Y bueno Siguiente Pintacolores Juegos y Juguetes Pregunta Hola Laurita Que te llevo a empezar Con tu precioso canal Muchas gracias Antes que nada Gracias por siempre estar aquí Y gracias por Eso es el precioso canal Como les digo No empezó así como que Yo un día dije Quiero ser youtuber Voy a ser youtuber O sea nunca fue un plan O sea nunca fue planeado En absoluto Sino que Un día de pronto Quise hacer videos Y empecé a hacer videos Así de plano Porque Mandé saludos Y dije Voy a mandar saludos A youtube A unos amigos Hice el de saludos Para mis amigos De facebook Y luego lo hice Para otros amigos Que decían Ahora me mandan A mi Hice esos videos Pero como que tipo broma Así como que Ah mi saludos A mis amigos de facebook Y luego después hice el de Que hay mi bolsa Y así sucesivamente Empecé a hacer esos Y me fue bien De repente se suscribió Que 5 personas Y que 20 personas Y yo así como que ¿Por qué se suscriben? O sea no que Porque que no se suscriban Sino que yo así decía Si no es Mi contenido No sé Como que tan padre Pero se empezaron a suscribir Y después empecé a subir Hauls Porque en inglés A mucha gente Lo que es Videos en inglés Hay de tiendas De segunda Hauls De juguetes Pero también Muchos de lo que es De ropa Entonces yo empecé A subirlos En español Y no había En ese momento No había videos De tiendas de segunda En español Había solamente En inglés Entonces como que A la gente Le llamó la atención Y se empezaron A suscribir Entonces de ahí De ahí empecé a hacerlo Y ya después fue cambiando Y como que fue cambiando El canal Después así de Que quieren ver mi colección De eso Y quieren ver mi colección Y de una cosa No sé cómo pasó Terminé haciendo esto De los juguetes Que siempre ha sido Una pasión mía Siempre he sido coleccionista Pero era algo que yo No decía aquí en YouTube Porque se burlaban O sea pensaba yo Se van a burlar O sea van a decir Que qué ridícula Porque pues es una señora Con juguetes O sea Como que me daba penita Pero después Dije ¿Por qué me va a dar pena? Si es algo que me gusta Es algo que disfruto Y empecé a hacerlo Y de pronto Pues les gustó Y sobre todo Las manualidades Todas las casas de muñecas Los cuartos de muñecas Todo eso Son cosas que a mí Toda mi vida me ha gustado Me ha gustado pintar Me ha gustado colorear Eso de pintar en libros Ahora no estoy grabando Pero antes yo lo hacía En mi casa Entonces como que Pues así se dio So como que no fue nada Vamos a otra página Dice Carolina Díaz Pregunta Hola Meliorita ¿Cuándo harás room tour De tu cuarto de juguetes Y donde grabas Saludos de México? Te quiero Yo también te quiero Un beso hasta México Y bueno Room tour De mi cuarto de juguetes Realmente no tengo Un cuarto de juguetes Tengo juguetes Por todos lados Ahora sí que Mi habitación La tengo Hasta el tope De cosas De juguetes Y de otras cosas Tengo en otras En un closet Y luego tengo En mi otro closet O sea como que Tengo lugares Donde organizo Entonces realmente No No tengo como que Un cierto lugar Pero sí por la mayoría En mi cuarto Obviamente Pero y más Como que los que uso más Los tengo en una parte Los que no uso tanto Los tengo en otra Tal vez luego les muestre No sé decir cuándo Pero si en realidad No tengo un cuarto de juguetes Pronto voy a tenerlo De hecho Porque mi esposo Está por construirme Un cuarto O sea como que Una casita Me va a hacer realmente Un cuarto Afuera de mi casa Donde para yo grabar Y para hacer este tipo de cosas Como que mi oficina Vaya para esto Y este Tenemos planeado Que me va a hacer Este repisas Y para yo Storage Para yo tener ahí todo Entonces Eso pues ya que lo tenga Pues les mostraré Porque ahorita Por lo pronto Pues no No está Ni siquiera hemos comprado nada Eso es como que Una idea que tenemos Para próximamente Ana Alejandra Dice Te amo Laurita Yo también te amo Y dice Me pregunta ¿Cuál es tu comida Favorita? Mi comida favorita Es La calabaza con pollo Me encanta la calabaza con pollo O sea me encantan muchas cosas Me encantan muchas cosas Me encantan las flautas Es otra comida que me encanta Pero la calabaza con pollo Desde chiquita Siempre me ha gustado De hecho es la comida favorita De Junior Este O al menos eso creo Porque siempre me pide que haga eso Pero sí Me encanta esa comida No sé por qué Desde mi mamá Siempre le digo que A lo mejor porque Es como comida Como dicen Comfort food Comida confortable Me lleva así como que A mi infancia Yo llegaba a la escuela Y mi mamá me recibía Con mi plato de calabaza con pollo Y era como que Toda la felicidad Así como que Comer bien relajada Bien rico Mi padre Entonces yo creo que Por eso más que también Aparte que me gusta Como saben Pero sí como que Me trae muchos recuerdos A esa comida Yo creo que Yo nunca lo había pensado Fíjate Wow Me llegaste aquí O acá No sé dónde está el corazón Ok Pregunta de Ailet Álvarez Es una pregunta Que voy a contestar La vi Ya iba a irme A otra página Pero Esa me llamó la atención Porque todo el mundo Me la pregunta Ailet Álvarez ¿Eres de México? No No soy de México Vivo en Estados Unidos Nací en Estados Unidos Toda mi vida Crecí en Estados Unidos Estudié en Estados Unidos O sea yo no soy de México Mucha gente Mucha gente piensa que Vivo en México Y hay mucha gente Que piensa que Nací en México Y me trajeron para acá No Ese no es el caso Yo nací acá Mi mamá nació acá Entonces toda mi vida Ha sido acá Por eso algunas cosas Este Luego me dicen a veces Que 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 me hago la gringa Que no sé decir Unas palabras Y no es eso Es que algunas palabras Yo no las conozco Sé hablar mucho español Pero hay ciertas palabras Que nunca utilizo acá Entonces por eso es que No me las sé Porque son palabras Que jamás uso Inclusive a veces Le digo a mi sofrina Te estoy grabando así Y de repente Decir como que Lisa ¿Cómo se dice esto? Y dice No sé O sea y ahora Y él también habla El español igual que yo O sea perfecto Pero hay ciertas palabras Que nos quedamos así como ¿Y eso cómo se dice? Porque son palabras Las palabras que no utilizamos siempre Pero sí Yo no soy de México Delgado ¿Qué es tu música favorita? Saludos desde Perú Hola Hasta Perú Pues Mi música favorita Uy Creo que no tengo Una música favorita Pero me gusta mucho La música de los Ochentas Y de los noventas Sobre todo De los noventas Pero no Como me gusta Por ejemplo Me gusta por ejemplo La música de Selena Me encantaba Selena Este Entonces me gusta mucho La música de ella Pero me gusta también Por ejemplo Seguramente voy a decir Algunos grupos Que ustedes no conocen Pero Por ejemplo Yo Hasta la fecha Yo puedo sentarme Y escuchar A No Doubts Puedo sentarme Y escuchar A Brian Adams Puedo escucharme Puedo escuchar Por ejemplo A Magneto A Mecano O sea A Pandora O sea Como que grupos Y música de ese entonces Me encanta Entonces no es como que Una música así como que Ah el reggaetón Oh las cumbias Oh el dejan No 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 Es nada más como que Más bien de una época Me gusta más la música De ese entonces Que la música de hoy Si algunas canciones Me gustan de hoy No les digo que no Pero Por la mayoría Como que de esa época Yo soy ochentera Y noventera de corazón O sea Hasta para la música Pero no No tengo cierta música En particular Que me guste Fabiana Santa María Preguntó Hola Laurita La pregunta del millón ¿Dónde guardas Todos los juguetes Y cómo los organizas? Creo que eso De cierta manera Ya lo contesté Tengo juguetes En dos lados O sea Tengo juguetes En mi cuarto Tengo juguetes En el cuarto de Junior O sea No en el cuarto Sino que en el closet En dos partes ¿Dónde los puedo guardar? Ahí los guardo Tengo Como les digo Ciertos Como por ejemplo Organizo De la manera En que Por ejemplo Tengo todos Mis Littles Pet Shop En un lugar Y luego En esos Littles Pet Shop Este es un ejemplo Por ejemplo Tengo todos los Littles Pet Shop Y luego Pero ya ven Que son de animalitos Entonces tengo Todos los perros En un lugar Todos los O sea Es como una caja O una bolsa En una caja Y luego en esa Tengo Todos los perros Todos los gatos Entonces se me hace Más fácil Porque tengo Sé que Ahí están los Littles Pet Shop Y luego ya Vas a ir a buscar La ropa de Barbie Igual Tengo Ahora sí que Una caja Como una cubeta De esas de tapadera Con la ropa de Barbie Y la tengo Por bolsitas Y tengo ahí escrito Pantalones Shorts Ropa de Hello Kitty Vestidos de noche Vestidos de diario Disfraces Entonces Tengo como que Esa caja Y esa caja La tengo organizada Entonces así Es como que Organizo casi Por la mayoría Todas las cosas Si es como Los muñecos Pequeñitos Los tengo todos En un lugar Las muñequitas Por ejemplo Las princesas de Disney Las tengo en otro lugar Y así Así me organizo Tal vez luego Les muestro Y les digo No es como que Sería nada fácil Porque les digo Que los tengo En diferentes lugares Entonces Ya que tenga Ese cuarto Que les digo Que me van a construir Pues ahí ya voy A poderme organizar mejor Y las podremos dar Porque ahorita sí Ahora sí que están En todas partes Pregunta Gerardo Toy Heart Hola ¿Cómo estás? Este me pregunta ¿Cuáles son tus colecciones Principales de juguetes? Pues Tengo el respect shop Tengo Barbie Los trolls Yo creo que sí Una cosa sería Como que mi principal Son los trolls Y los juguetitos De los ochentas Por ejemplo Los monos pequeñitos Este Esos son juguetes Que Donde los veo Los compro Me encantan Me encanta Tomarles fotografías En mi Instagram Me encuentro muchas fotografías Entonces Me gusta Me gusta Ese tipo de De juguetitos Pequeñitos Me encantan Por ejemplo Los pitufos Los Wuzzles Los Cabbage Patch Pero las chiquitas Todo este tipo de muñequitos Me encantan Los juguetes así Es como que Como que mi principal Son de los que más compro Vaya Natalie Animalitos Laurita Donde naciste En Estados Unidos ¿Qué dulce es tu favorito? Me encantan los Whoppers No sé si es mi favorito Pero me encantan esos dulces Son unos chocolates así Como de bolita Y vienen normalmente en una cajita Que parece como si fuera una cajita de leche Esos No sé si los conozcan Pero esos me gustan mucho ¿Cómo te llamas? Laura ¿Cuál es tu color favorito? Me gustan todos Pero me gusta mucho el naranja Me gusta mucho el rosa fuerte Pero yo creo que el naranja Me encanta el naranja Por algún motivo ¿Cuántos años tienes? Tan 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 La pregunta del millón Ando en mis treintas Ando en mis treintas Como que más hacia el cuarenta ¿Se da el treinta? No, sí Tengo treinta y tantos Y bueno Ya Ahí lo dejamos Ya muchos ya saben mi edad Pero así quedo Así quedo Mallory Meléndez Me pregunta ¿Te arrepientes de algo? Creo que me quiso decir ¿Te arrepientes de algo? Yo sé que el teclado Luego a veces nos falla Que si me arrepiento de algo No No soy una persona Que se arrepienta de las cosas Ya sean buenas o malas Este A veces No es que No sea bueno arrepentirse Porque si obviamente Si haces algo malo Pues arrepentirte es bueno Pero me refiero a que Trato de tomar las cosas Como una lección Como que si hago algo malo Trato de tomarlo Como para aprender Y no hacerlo O sea que sí me arrepiento Pero Procuro Tomarlo como un aprendizaje Vaya Entonces Que si me arrepiento de algo No No me arrepiento de nada Todo lo que he hecho en la vida Ha sido Algo que en ese momento Lo Lo viví Lo sentí Pero no La verdad no La verdad no me arrepiento de nada Creo que toda mi vida He sido una persona Pues de bien No tengo nada que arrepentirme Entonces Pues sí Laurita ¿De qué país eres? Soy de Estados Unidos Y eso lo pregunto Marcela Benítez Hola Marcela Dice Gloria Amparo Higuita Dice Pregunto ¿Quién ganó el sorteo? Ya no recuerdo Sinceramente Este Pero la persona que lo ganó Porque yo sé que muchos me siguen preguntando No sé si no estén pendientes del canal No lo que pasa es que yo sé que Lo que pasa es que en cuanto muchos ya no vieron Porque en cuanto se comunicó Como les dije En cuanto se comunique la persona Voy a borrar eso Entonces En cuanto se comunicó el ganador Y ya me dio sus datos y todo Ese video lo borré Pero en el canal de ella Que lo compartí en mi Facebook Ella subió un video cuando lo recibió Porque ya es que muchos han de haber pensado Que ni le mandé nada No Ella Cuando ella lo recibió Subió un video Este Y ¿Cómo sé? Abriendo el paquete Y enseñándolo con el mandato Y todo Entonces este Yo ese video lo subí a mi Facebook Entonces si checan mi Facebook Ahí pueden ver quién ganó Y pueden ver el video Que ella me envió De recibido Así que Les digo No recuerdo el nombre Ya tiene rato eso Pero Pero si si este Si si Ya lo recibió y todo De la muchacha O la niña Son unas niñas Eran dos hermanitas Kimberly Ocampo Dice ¿Cuál es tu Barbie favorita? Mi Barbie favorita Desgraciadamente Ya no existen las Kelly's Me encantan las Kelly's Como por ejemplo Ani Me encantaban Estas a mí Hacían súper tiernas Las caritas que les hacían Ya ven que ahora Está Chelsea Muchos les gustan más Chelsea No pasa nada Que bueno verdad Chelsea está muy lindo también Pero a mí en lo personal Me encantaban las Kelly's Siempre me gustaban Las cosas así pequeñitas Este Entonces las Kelly's Me gustaban mucho Tengo por ejemplo En mi colección propia Tengo La La Barbie De los Trolls Esa me encanta Esa es mi favorita 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 Sí Que la tengo ahí Bien guardadita Este Y pues ¿Cuál más? Me gustan las También las Este ¿Cómo se les dice? Las Meizu Move Están geniales Estas están geniales No todas me gustan su cara Pero los cuerpos Obviamente Del Meizu Move Están geniales Porque puedes hacer Lo que sea con ellas Entonces sí Estas serían mis favoritas Jenny López Me pregunta ¿Cuál fue tu primer muñeca? Mi primer Mi primer muñeca Fue No tengo idea No tengo idea Cual fue mi primer muñeca Pues imposible de acordarme Pero me acuerdo que tuve Llegué a tener las Este Las repollitas Las Cabbage Patch Kids Los Kuzas Tenía unas muñequitas Que he tratado de encontrarlas Y me ha sido imposible No tenían ni siquiera Yo creo que nombre Esas muñecas Pero eran unos Bebecitos Como de este tamaño De hecho todavía Yo creo que venden Pero en versión grande Porque sacaron Los versión grande Que eran Unos monos pelones Y tenían los brazos Y las extremidades Como de plástico Y el torso Lo tenía como de tela Son los típicos bebés Vaya Pero habían unos grandes Y salieron unos chiquitos En mi época Cuando estaba pequeña Salieron unos chiquitos Pero lo padre Era que tenían Como el pelo rosa Naranjas Así como moja Como si fueran roqueros Como si fueran Unos bebés roqueros Entonces era un bebé normal Así como los otros Pero Tenían la cabecita Así estaban Tenían la carita Pintada como roqueros Los ojos Estrellitas Así Y tenían el pelo así Este moja O uno los tenían Así hacia arriba O sea Me encantaban Esos eran mis favoritos Eso sí Pero no Ni siquiera sé Cómo sellaban O sea No sé siquiera Si tenían nombre o no Pero esos me encantaban Julio Wilbridge Me pregunta Que si me gusta el pan Literalmente Es su pregunta ¿Te gusta el pan? Creo que no tenía Nada más que preguntar Este Pues sí Sí me gusta Sí me gusta el pan Taria Benítez Me pregunta ¿Conoces Uruguay? No No conozco Uruguay De hecho Solamente conozco Estados Unidos Y México Ni siquiera Tantas partes He ido nada más Como a Monterrey A Durango Y a Torreón A Matamoros Y nada más En realidad No conozco México Tampoco Ya nada más Estados Unidos La verdad No he salido de aquí Eso no conozco Uruguay Antonella Antonella Chica Elowell Me pregunta Laurita ¿Cuál es tu colección Más grande De algún tipo De juguete? Los trolls Definitivamente Definitivamente Los trolls Tengo Muchísimos Demasiados Demasiados Dice mi esposo Tengo muchísimos trolls Tengo chiquitos Tengo grandes Tengo libros Tengo de todo Este Pero sí Los trolls Definitivamente Son los que Tengo de todos Tengo de los de antes Y tengo de los de hoy Pero en sí Los de antes Son como que Los que tengo más Entonces sí Esa es como que La colección Más grande que tengo Jimenas Channel Jimenas Channel ¿Cuántos años tienes? Tengo treinta y tantos ¿Tienes hijos? Sí Tengo un hijo Y se llama Junior De hecho aquí en el canal Han visto seguramente Algunos de ustedes Videos de retos Junior es el que sale ahí Y él es mi hijo ¿Tienes novio o esposo? Tengo esposo Y próximamente Quiero tener un novio No, no es cierto Dele que Dijeron Todos Laurita No es cierto Este tengo un esposo Sí, tengo mi esposo Kenny Que lo hemos contado De mi corazón Y A ver Mi color favorito Que ya lo contesté Pero lo vuelvo a decir Por lo Creo que el naranja Nunca he puesto así como que Este color me gusta Y es que he cambiado mucho Hace muchísimo Mi color favorito Era el negro Luego después Pasaron mis como que años Y mi color favorito Era el amarillo Y luego pasaron Y el verde Y ahora como que Ando en el naranja Pero el naranja Como que siempre me ha gustado Porque Pues por Halloween Como que se usa mucho el naranja Entonces como que el naranja Pero en realidad Este En realidad Me gusta todos los colores O sea nunca así como que Es una pregunta Bastante difícil para mí Porque ustedes saben que yo Soy muy a ¿Cómo les explico? Como que Un día me gusta una cosa Y al otro día Me gusta otra No sé cómo se diga eso Pero así soy Ok Candela Orte Orte Ay no sé cómo decir eso A ver Candela Orte De Yao Creo que sí ¿Cuántos hijos tienes? Solamente uno Junior Es heroico Y a ver Su Su Emigranados Dice Puso una broma Pero luego dice ¿Cuándo veremos la casa De la tía Lauri? Bueno ya sé mucho de esto Discúlpenme Que ya está la vista seguramente Pero sí La casa de la tía Lauri Ya la subí Ya está hecha Así que bueno Vamos a ir a ver Y Simona Fanz Me preguntaba mismo ¿Cuál es tu color favorito? El naranja Ahorita el naranja Mañana quien sabe Y bueno Vamos Una hoja más Y dice A Luiz Almar ¿Cuántos años tienes? Tengo treinta y tantos Hermosa Ya lo dije veinte mil veces Pero como que es lo que Todo el mundo quiere saber ¿Cuántos años tengo? Lilian Carvajal Dice Está genial ¿Qué te inspiró A hacer videos? Lo creo que Creo que Comenté eso antes O de alguna manera Lo más o menos Lo comenté No fue planeado No En ningún momento Planeé yo Hacer videos Más bien Fue como que ¿Cómo te explico? Fue de Pura casualidad No fue planeado Se los juro que no Yo en ningún momento Quise Dije así como que Ay yo quiero ser youtuber O yo quiero ser como esa persona No, no, no O sea Simplemente se dio Subí un video De broma Y gente se empezó a suscribir Y luego Pero yo no lo subí Como que para que me vieran O sea Sí para que me vieran Pero para que me vieran Mis amigos nada más Para los que iba dirigido El video Y otra gente lo vio Y aparentemente les gustó Y así Ahora sí que Fue de puro Chiripada Y yo no subía muchos videos Muchos también Lo que sí también Muchos dicen Que tienes tanto Tanto tiempo en YouTube Y Y apenas tantos Suscriptores Como que tengo muy poquitos Para el tiempo que tengo Lo que pasa es que yo Les digo Yo no subía videos Tengo Años con este canal Pero yo subía videos Porque iba a conciertos De Gloria Trevi Y subía videos de esos Por eso es que el canal Tiene mucho tiempo El canal tiene como 10 años abierto Y muchos dicen Tiene 10 años Y apenas tiene tantos Pero es que yo no hacía Videos de este tipo Que ahora Tiene 10 años Que yo subía Pero subía videos De Gloria Trevi Subía conciertos Subía todo relacionado Con Gloria Trevi Desde 10 años para acá Entonces por eso Por eso es que el canal Tiene tanto tiempo Porque yo cuando empecé A subir videos míos Dije yo Ay pues ya tengo el canal Y lo subo Entonces por eso Ya de hecho Ya aquí tuve que quitar esos Por motivos de copyright Quité esos videos Y empecé a hacer estos Y pero estos Tiene apenas que como Yo creo que como Dos años Más o menos Que empecé a hacer Este tipo de videos Que ahora están viendo Pero en realidad Todo eso Todo ese tiempo Que 8 años para atrás O 10 años para atrás En realidad no era Este tipo de videos Por eso es que Es como que complicado El canal Como se dio el canal Porque no fue planeado Jasmine Fonseca Este es Interesante Jasmine Fonseca Me pregunta ¿Qué eliges? ¿A YouTube O tu casa? Saludos desde Argentina Hola Jasmine Hasta Argentina Definitivamente mi casa O sea ¿Qué voy a escoger? Pues mi casa Me encanta YouTube Estoy muy contenta De tenerlos a todos ustedes Me está yendo muy bien Gracias a Dios Y gracias a ustedes Este Que me apoyan Pero Pues si tuviera que escoger Obviamente escogería mi casa Lo bueno que yo No tengo que decidir Porque mi esposo Me deja hacer lo que Se me dé la gana Si no me dejara Como quiera lo hacía Como quiera lo hacía Porque así soy Y nadie me detiene Y nadie me puede decir Lo que tengo que hacer Pero no Mi esposo me apoya muchísimo Entonces Pues no tengo que decidir Pero si tuviera que decidir Entre mi casa Y YouTube Sí escogería mi casa Porque YouTube Es un Como Es algo que amo Es como Tanto diversión Como el compartir con ustedes Es como Un trabajo De cierta manera Pero pues Mi casa es mi hogar Mi esposo Mi hijo Obviamente no puedo escoger A otras personas Antes que a ellos Que son mi vida Entonces Por ese motivo Pero los amo Y lo bueno que ellos me apoyan Así que por eso no se preocupen Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y todavía nos quedan Muchísimas Muchísimas preguntas Y como verán Vean En algunas están subrayadas En otras Entonces este No escogí ciertas preguntas Simplemente fui Este Agarrando de diferentes hojas Así que las que no contesté El día de hoy Las estaré contestando Próximamente Los quiero mucho Les mando muchas besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos